Vamos a Andy, dame la señal que me estás escuchando y te escucho Andy con Andy Santiago desde Coronda. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Se está escuchando acá? Sí, te escuchamos perfecto y te vemos también perfecto. Perfecto, bueno, como podrán ver estamos al lado del cartel de Coronda, en la costanera de Coronda, un clima hermoso, una noche perfecta prácticamente para esta fiesta, que es la segunda noche de las tres noches de esta fiesta. Y en este momento, en tiempo real, estamos viendo el escenario donde están hablando las autoridades, en este caso el gobernador Maximiliano Pujaro, previamente estuvo hablando el intendente Ricardo Ramírez, y están dando la inauguración a esta fiesta, a la de esta noche. En minutos nomás va a haber danza en vivo y después, más tarde, va a estar empezando a tocar Emanero y ya cerrando la noche, va a cerrarla con todo Mariano Pereira, Mario Pereira, perdón, y después de esto viene un after. O sea, es una noche larga y completa, que de a poquito estas sillas se van llenando, pero esto para medianoche va a estar repleto seguramente. Andy, no sé si hay algún horario, vos decías a medianoche, Mario Pereira, obviamente que en estas fiestas no hay horarios puntuales, pero ¿a qué hora estaría más o menos estipulado Emanero, si es que hay? Te pregunto si es que hay, porque la gente está preguntando. Mirá, lo que pasa es que se atrasó todo, la inauguración que era a las ocho y media, recién ahora está arrancando, que ya, a ver, que te digo, estoy medio perdido con la hora, casi una hora y media, así que paciencia, paciencia a lo que va, y que disfruten. Contame, Andy, ahí lo que están viviendo, qué es lo que te llamó la atención, hoy te veía con Julián disfrutando obviamente de la comida, que llegaban muchos mensajes, que devuelvas el tenedor, bueno, y ahí... Se dieron cuenta. Ahí, obviamente, te voy a hacer una preguntonta, pero ¿vas notando que con el correr de los minutos va llegando la marea de gente? ¿De a poquito? Eso también remarcábamos hoy. Llegamos a las seis de la tarde, recién estaban armando las cosas, se veían muchos ciudadanos de acá de Coronda, transitando muy tranquilos, y con el transcurrir de los minutos y de las horas, se fue poblando. Cuando nos dimos cuenta, ya no podíamos caminar por las calles de Coronda. Así que es impresionante. Hoy estuvimos preguntando sobre los números estimativos que tenían esperando recibir acá en Coronda, y nos dijeron que ayer aproximadamente 15.000 personas fueron bienvenidas acá. Para esta noche esperan alrededor de 20.000 personas, y mañana otra vez repiten 15.000 personas. Más o menos redondeando, cerca de unos 50.000 ciudadanos que vienen a visitar la ciudad y a festejar con este evento tan grande. Seguramente van a disfrutar. Los que todavía no salieron de su casa y están cerca, que no lleven campera, porque se ve un clima ideal ahí. Eso, esto va hasta largo, por lo menos los puestos de foodtruck nos decían que estuvieron atendiendo ayer hasta las 2 de la mañana, así que tienen tiempo para acercarse si quieren, y si no mañana es día con entrada gratuita para acá, para todo este escenario que esta noche es paga por los músicos que tocan, así que tienen plan de fin de semana. Ah, y lo del tenedor que me decían, vos sabés que dimos una recorrida con el tenedor, yo no sabía qué hacer con el tenedor, en un momento me la agarra Santi, y nos perseguían del foodtruck y decían, devuelvan el tenedor. Bueno, un despiste nuestro que después lo solucionamos. Además de puestos de comida, la gente, ¿con qué se puede encontrar? Bueno, en la entrada te recibe por la calle San Martín una carpa con todos los emprendedores locales, con todas las formas en que se puede ver la frutilla, como mermeladas, enlatados de frutilla, frutilla, alfajores de frutilla, muy rico también. Después había un concurso de coctelería, también implementando la frutilla como elemento dentro de la coctelería con el alcohol. Concurso de repostería también ha habido, así que las actividades son para toda la familia, para todos los gustos, hay algo para encontrar acá, sí o sí. No sé si querés, si volvemos después, vos quieras. Acá estamos viendo pantalla partida, la otra cámara. Es prácticamente un desfile de gente que muchos estarán yendo ahí al escenario. Si te animás, sé que estuviste charlando con gente. ¿Cómo lo van viviendo? ¿Con quién llegaron? Si son de Coronda o de la zona. Bien, a ver, podemos... Porque acá estamos todos en el modo show, modo espectáculo, así que vamos a ver, acercarnos y podemos hablar con algunas personas y si el ruido no nos impide esto. No, te escuchamos perfecto. ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a acercarnos acá a una familia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Son de acá? Sí, de Coronda hace tres años que vivimos acá. ¿Y cómo viven en la fiesta de la frutilla? Con mucha expectativa, esperamos disfrutar en familia. ¿De dónde son que dicen que hace tres años que están viviendo? De Resistencia Chaco. No, somos morigundos de Resistencia Chaco, pero hace tres años que estamos acá. ¿Y cómo se vive acá en Coronda? Estamos bien, tranquilo, súper tranquilo. Estamos bien. Bueno, a disfrutar de esta noche, entonces. Gracias, me voy. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿sos de acá? Sí, soy de Barrancas. De Barrancas. ¿Cómo viví esta noche? Me encanta, hasta ahora vi todo muy lindo. ¿Es la primera fiesta de la frutilla que vivís vos? No, un par de veces vine, pero ahora vine al show. Bien, al show completo. Sí, sí. Bueno, ¿te quedás hasta la noche, hasta que cierre? Que termine. Que termine. Hermoso, bien. Éxito con esta noche. Gracias. Bueno, tenemos gente de todos lados. Hoy, en el sondeo que hicimos, veíamos que mucho de localidades cercanas, de Rosario, había alguna familia. Andy. Sí, una pregunta de curioso, quizás hay otra gente. Ahí no es que el que llega se sienta primero, están por números, ¿tenés idea? Porque si no, se irían todos para adelante, interpreta. Es verdad, sí, están numeradas acá, si nos acercamos, podemos ver que dice sector C, fila 6, asiento 16. O sea que uno tenía que sacar la entrada por internet y tiene su locación. Para que lleguen tranquilos al show. Así que no hay necesidad de venir apurado, de hacer cola, uno entra tranquilamente. Y después adelante está el sector para las autoridades y el sector de prensa, que también ya tiene reservados sus lugares. Bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes ahí? Bueno, obviamente con la gente. Es un evento que quizás nosotros lo tenemos cerca y es similar. No hay que envidiarle nada a esas fiestas grandes que vemos en la costa atlántica. Obviamente que es lindo estar en todas, pero esto es para destacar y para ir. Así es. Es una noche hermosa. El clima está ideal para esto. Y también la particularidad que tiene es que la gente está con mucha buena onda, mucha buena vibra. Hoy nos acercamos, hablamos con toda la gente, todas muy bien predispuestas, con la mejor predisposición. Se vive un clima de fiesta acá realmente. Y como decíamos, gente que viene de toda la región a pasarla bien acá. No vas a ver algo malo, algo negativo en este entorno. La última, una pregunta más. Después los liberamos. No sé si después habrá alguna salida más. Vamos a ir piloteando en esto de dónde está el piloto. Desde que están ustedes se vio mucha familia, como recién veíamos a la gente de Resistencia, muchas parejas con hijos, gente grande, gente sola. ¿Qué pudiste palpar o qué pudiste observar? El clima es principalmente de familias. Vos ves parejas con sus hijos y si no también amigos, grupos de amigos, gente grande, gente joven que han venido acompañadas. Muy poca gente sola de cruzado, en la mayoría de los casos, siempre están acompañadas y bien acompañadas de una bebida, de una comida. Así que en general, en grupos vienen a festejar. Perfecto, Andy. Si queda algún mensaje, nosotros vamos a estar acá hasta las 12 de la noche. Vamos a seguir seguramente atento a lo que llegue desde el móvil. Y bueno, la gente está invitada a través de YouTube, de la televisión, de las redes sociales y demás a vivir esta fiesta nacional de la frutilla por aire de Santa Fe. Con ustedes allá y con nosotros acá. Muy bien, Jorge. Mirá, si Santi se da vuelta, ahí está arrancando el evento de música folclórica, de danza folclórica, que es un show hermoso audiovisualmente, acá viéndolo. Y los que puedan verlo por la transmisión de la fiesta, también van a poder disfrutar a distancia de esto. Andy, ¿es verdad que Santiago te decía, vamos a buscar un cuchillo, entonces tenemos el par completo, o es mentira eso? Es un rumor. Yo no voy a desmentirlo ni a confirmarlo. Pero es cierto que fue una buena idea. Hubiese sido una buena idea para armar un juego de cubiertos de golpe. Andy, cuando lo dispongan, línea abierta, nosotros vamos a seguir seguramente con el equipo de producción estando en contacto permanente, por si llega a pasar algo, hay algún evento, algún entrevistado. Cuando ustedes tengan algo, nos hacen seña y volvemos a Coronda. Muy bien, Jorge, estamos en contacto, entonces. Hasta ahí Andy Francia, Santiago Goris, con el móvil en vivo de aire de Santa Fe, desde la fiesta nacional de la frutilla de Coronda. Nosotros la estamos viviendo, la estamos disfrutando.